bienvenido una vez más a mi canal en el día de hoy vamos a preparar un dulce de manis dominicano acompáñenme en este vídeo para que vean como yo lo preparo vamos a empezar con una taza de agua y le vamos a echar una estilla de canela lo vamos a poner en el billboard tres minutos ahora le vamos a echar un poco de vainilla luego dos tazas de azúcar estoy usando azúcar morena y no olviden mi gente suscribirse comentar y darle like a este vídeo y por aquí arriba le voy a dejar un vídeo de un jalao dominicano que hice la semana pasada bueno miren han pasado unos tres minutos y aquí pueden ver como ya mi azúcar está caramelizada y luego vamos a preparar dos tazas de maní y este maní está sin sal y ya viene tostado le vamos a echar las dos tazas de maní ya una vez hecho en el maní hay que mover constantemente y aquí pueden notar como está quedando mi dulce pero aún le falta todavía le falta un poco bueno mi gente ya han pasado dos minutos y miren como este dulce ya yo voy a apagar la estufa y lo voy a apagar y recuerden hay que mover constantemente y ya usted sabe arriba le va a salir un vídeo de el dulce de jalao de coco que hice la semana pasada para que lo vean aquí voy a vaciar el dulce en una bandeja a mí me gusta echarlo todo y luego yo lo parto bueno ya yo dejé que reposara por 20 minutos y aquí voy a empezar a cortar trozos pequeños con una estatura y ahí ustedes pueden ver como acabamos el dulce de maní bueno mi gente así me ha quedado mi dulce de maní dominicano no olviden suscribirse comentar y darle like nos vemos en mi próximo vídeo